Buenos días, gracias por acompañarnos en este viernes, inicio del fin de semana, y nosotros agradeciendo a Dios como cada día por tener vida y salud. Tenemos la dicha de tener salud, señores, y es un motivo excelente para agradecerle al Creador, al Rey de Reyes. Hoy, como cada día, nosotros cargados de informaciones para todos ustedes, así es que permanezcan en sintonía durante una hora por este su canal, Puerto TV. También recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales del Facebook y de YouTube. Señor, yo estoy muy bien acompañada en el día de hoy. Me va a estar compartiendo conmigo mi amigo y mi hermano, Gabriel Ramón. Él es comunicador, es locutor y también es señores camarógrafo y reportero. O sea, que Gabriel es un todólogo. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Nancy, y buenos días a todo el público de La Romana del Día. Gracias por la invitación y aquí estamos. Excelente, claro que sí, Gabriel. Y nosotros vamos a iniciar, como de costumbre, vamos a iniciar este programa y lo hacemos leyendo la palabra de Dios. El Apocalipsis de San Juan He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, señor, estuvimos escuchando la lectura de la palabra de Dios. Como cada día les exhortamos a que la lean y la pongan en práctica. ¿Qué le pareció a la palabra de Dios? Excelente. Tenemos que iniciar siempre con Dios porque es nuestro principal mentor en este mundo para vivir. Amén. Amén. Gabriel, vámonos a los titulares. Vamos a ver los titulares para el día de hoy. El presidente del Colegio Médico de la Romana, el doctor Nestalí Rijo, pide la terminación del centro de aislamiento en el Hospital Aristides Fiaio Cabral. La directora de la Provincial de Salud de esta ciudad, la doctora Rina Reyes, ofreció los detalles de los resultados del operativo realizado por el ministro de Salud en una jornada de desinfección el pasado fin de semana. Durante un recorrido en hora de la noche, realizado por el reportero gráfico Adonis Quevedo, dejó demostrado con su cámara que muchas personas no acatan al llamado a toque de queda en el populoso sector de Villaverde. El director provincial de Medio Ambiente, denunció que desaprensivos le pegaron fuego a unos cañaverales, lo que produjo una humareda en la ciudad. Durante una rápida encuesta, la mayoría de ciudadanos se mostraron de acuerdo a que se extiende el estado de emergencia por el coronavirus. El Banco Central advierte a quienes especulan con el dólar, que podrían perder su dinero. Un sargento de la policía enfrenta a una patrulla, y luego se suicida. Operan de emergencia al senador de la provincia de Altagracia, amable Aristi Castro. Y dan la de alta al último paciente, intoxicado por el Clerén. Bien, estas son las informaciones que tenemos para el día de hoy. Y así es que permanezcan con nosotros, porque es hora de una pausa comercial. Y luego de la pausa estaremos iniciando con las informaciones al día. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Y vamos a iniciar con la primera información. Y es que el presidente del Colegio Médico de la Romana, el doctor Neftali Rijo, pide la terminación del centro de aislamiento del hospital Aristide Fiallo de esta ciudad. Veamos. Y es que el presidente del Colegio Médico de la Romana, el doctor Neftali Rijo, en el día de hoy expresó que la ciudad de la Romana se encuentra huérfana de autoridades y que es tierra de nadie. Lamentablemente la romana, tierra de nadie, lamentablemente la romana ha sido olvidada. Independientemente de que la romana ha sido la única provincia del país, la única provincia de la República Dominicana que ha sido dos veces intervenida por el Ministerio de Salud Pública. Hoy la romana va rumbo a los 500 casos positivos de COVID, siendo la provincia más pequeña del país, siendo una provincia que apenas llega a unos 350 mil habitantes. También el galeno aprovechó la ocasión y le hizo un llamado a las autoridades del Servicio Nacional de Salud para que entreguen o pongan en funcionamiento el centro de aislamiento que se encuentra en el hospital Aristide Fiallo Cabral, antiguo seguro seguro social de esta ciudad, ya que se encuentra en su etapa final para evitar la pandemia del COVID-19 o coronavirus, el cual según él ya llegan o están próximos a los 500 casos positivos. Hoy la romana tiene una unidad de aislamiento que inició el Servicio Nacional de Salud hace aproximadamente seis semanas. y que de las seis semanas tenemos alrededor de tres semanas ofreciendo que se va a aperturar. Necesitamos que se defina hoy la parte de la unidad de aislamiento del hospital Aristides Fiallo Cabral, en la provincia de la provincia de La Romana porque lamentablemente en más de una ocasión hemos tenido que enviar nuestros pacientes hacia Higüey, hasta San Pedro de Macorís y hasta Santo Domingo. La romana no se merece esto, la romana merece tener su unidad de aislamiento aperturada ya. ¿Qué le ha faltado? Tercera provincia del país que aporta en impuestos al Estado Dominicano. Bueno, creemos que lo que ha faltado para aperturar la unidad es un poco de decisión de las autoridades para que esto sea una realidad. Desde la ciudad de La Romana, el Peralta. Gracias a Manuel Peralta por estas imágenes. De verdad es, señores, que hay que prestarle atención a esta denuncia realizada por el doctor Nestali Rijo, presidente del Colegio Médico Filial La Romana. Es muy poco, Manuel Peralta, Gabriel, lo que le falta a esta área de aislamiento. Usted que ha estado por allá, ya el toque final es, ¿por qué no terminar? Le falta poco, Nancy, le falta muy poco. Parece que no tiene ese gran interés de que se termine, pero a pesar de todo, Nancy, va a seguir lo mismo porque esta área es muy pequeña. El área donde están ellos recluidos actualmente es más grande y tiene más habitaciones que esta que está aquí, Nancy. Yo considero que él se está exagerando demasiado porque él debería dar los detalles reales de las personas que hay aquí en La Romana con coronavirus, cuántos muertos. Yo le dije a usted recientemente que las personas que tuvieron el accidente, la autovía, que estaban ahí enfocando la información, pero no pude entrar allá porque habían dos personas muertas, uno de un día anterior y uno de un día de ese momento. Entonces, los detalles de las verdaderas personas que han muerto en esta provincia, de los infectados, no lo están dando. No sé qué es lo que pasa. Entonces, él ha sumado un pequeño bultico con otra cosa. No sé qué quiere. Pero por lo menos el único que ha dado la cara es Gabriel y el único que ha hablado. Y esta realidad la estamos viviendo en todo el país. Salud pública tiene las cifras, señores, de lo que se han realizado las pruebas. Hay muchos pacientes, pacientes no, personas infectadas de coronavirus que hasta el momento están infectadas en las calles. Así es que es la realidad que se está viviendo en todo el país. Hay muchos pacientes asintomáticos que andan por ahí infectando personas. Claro que sí. Vamos a continuar. La segunda información que tenemos en este momento es que la directora provincial de salud ofreció detalles sobre la jornada de infección que el ministro la semana pasada estuvo aquí. Les ofrecen los detalles de resultados. Vamos allá. El sábado estuvimos, el sábado 23, ¿verdad? El sábado 23 estuvimos haciendo un operativo conjuntamente con el ministerio de defensa. En el parque de San Carlos se realizaron 100 pruebas donde resultaron 3 personas positivas a esas pruebas rápidas. Los cuales están siendo seguidos por la dirección provincial de salud y se pusieron en aislamiento. Y en el centro comunal de Villa Verde se hicieron 100 pruebas y resultaron positivas dos personas. Igualmente se le está dando seguimiento, se le mandó a hacer una prueba de PCR también. Se pusieron en aislamiento y a sus contactos también están siendo seguidos. Realmente nosotros sabemos que vamos a tener pacientes presentando COVID-19 por mucho tiempo. Puede ser que todavía en el 2021, puede ser que todavía esté el virus. Mientras menos personas se van afectando, el virus puede ir desapareciendo. Pero mientras haya un ESPE para el virus, vamos a seguir teniendo personas. Lo lamentable es que muchas de las personas que ya se están integrando a sus trabajos y que se mantienen todavía deambulando o haciendo su vida normal, posiblemente el virus lo ataque y no va a pasar nada. El tema se llama los ancianos, los envejecientes, los adultos mayores, que tienen ya una comorbilidad, como es diabetes, hipertensión arterial, asma, también gente que tienen, personas que tienen problemas de los pulmones, previos. Esa persona normalmente, vamos a seguir teniendo personas fallecidas, lamentablemente. Por eso todavía la gente debe de seguir usando su mascarilla, debe de seguir lavándose las manos, debe de seguir cuidando a esos adultos mayores, porque si a mí, posiblemente si a mí me da, puede ser que lo pasen muy bien y ustedes. Pero si a un adulto mayor, 70, 80, 90, 88, todas son personas que posiblemente se van a complicar y van a fallecer. ¡Gracias! Un saludito que está por aquí con nosotros. Estuvimos allí, Nancy, y es lo que caminaba las calles, y si no eran las personas que se ponen su mascarilla, yo pensaba que iban a ser como allá, con un camión compactador, higienizaron la ciudad, lavaron. Yo he visto todos los que hicieron allí, yo pensaba que venía para acá. Ni siquiera vi personas fumigando. Una bombita, como usted ha cerrado el patio de su casa, hoy eso es desinfectar. Aunque ahí era más fácil, Gabriel, porque era donde estuvieron todas esas personas, en esa avenida, pero aquí está el coronavirus por todos los barrios. En esos barrios, señores, donde viven las personas, en patios, en múltiples viviendas, todo en hacinamiento, imagínese usted, es difícil de llegar hasta allá para la desinfección. Así es que es un asunto de conciencia de cada ciudadano. Las autoridades sí tienen que hacer su trabajo, decir las cosas como son, no estar con paños tibios, tomar acciones drásticas en torno a esta situación que estamos viviendo en estos momentos, pero sí también los ciudadanos debemos de ser conscientes. Porque ahora vamos a la siguiente información que vamos a presentar es un recorrido que realizase Adonis Quevedo, el reportero gráfico Adonis Quevedo, y pudimos observar cómo está la gente en las calles durante el horario del toque de queda. Veamos. Vamos a ver cómo está el toque de queda, señores, en Villaverde. Vamos a observar, vamos a ver. Vamos a ver. Y podemos ver los niños. Las calles, estuvo en cuarentena. Acá no. Vieron ahí cómo están. Porque no habéis nada. Dígame hermano, ¿cómo está usted? Acá. ¿Todo en orden? ¿Andan en el toque de queda? Sí, cabrón, ya lo trajo. ¿O qué hora tú vives? Ahí. ¿Y dónde vienen? Sí, claro. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Están en toque de queda? ¿En toque de queda? Todo bien, aquí sí. Activen sus refrescos, sus cosas. Excelente. ¿Cómo va? ¿La policía está haciendo un trabajo nítido? No. Excelente. Excelente, la banca activa. ¿El toque de queda cómo está por aquí? Bien. ¿La policía está trabajando activo? ¿Eh? ¿La policía está trabajando aquí? Bien. ¿La policía está trabajando? Ustedes están afuera, sin respetar distanciamiento social, sin macarillas, sin nada. Bien, bien. ¿Y entonces, cómo vamos? ¿Así no hay avance, no en este país? Sí. ¿Por aquí, por otra calle? ¿Todo activo? No. ¿Por aquí? No, todo bien. ¿Todo en orden? Claro. ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Y ustedes, ¿de dónde viven? Yo, en mi casa. En mi casa, al lado de una casa donde estoy. ¿Y usted qué edad tiene? Diecinueve. ¿Catorce qué tiene, me dijo? Diecinueve. ¿Y usted, hermano, qué edad tiene? Diecinueve. ¿Qué me dice el toque de queda entonces? ¿Qué estamos todos sirviendo aquí, la Romana? No, mentira. No está bien, no me gusta. Ok. Vamos a partir. ¿Y el toque de queda cómo está funcionando por aquí? ¿Eh? Bien. ¿Y tu macarilla? ¿Eh? Bueno, ¿cómo está usted? Me siento bien, mi líder. ¿Y el toque de queda cómo está funcionando por aquí? El toque de queda por aquí está bien. Usted está en mal. ¿Y el cerrado de ahí? ¿De aquí? No, yo ahí con esa condición. Y nosotros en mal, porque lo que está en el cuchillito. Pero allá está el bote más estónico. Pero usted que siempre está por el área, que seguridad, ¿cómo está el toque de queda por aquí? Perfecto. ¿Todo está funcionando bien? Sí, perfecto. ¿Ustedes? Bien. ¿Y el toque de queda cómo está por aquí? Bien. ¿Está activo y su mascarilla? Oye, ¿y usted? ¿Todo bien por aquí? Nosotros no lo vean en serio. Acá, mi corazón. ¿Y el toque de queda por aquí? ¿Cuál es el toque de queda? ¿Eso no funciona? Bien, vamos bien, vamos bien. ¿Cómo están por aquí? ¿El toque de queda funciona por aquí? Sí, sí, sí. Estamos trabajando, trabajando con la gente. Excelente, excelente. Mira aquí. Estamos trabajando, trabajando con la gente. Excelente, mira ahí. ¿Y me robó? Sí. ¿Qué te robó qué? Dame. Bueno, sí, Figueroa.com. Sí. Estoy cumpliendo mi labor con Tony. Sin Tony no somos nadie. Que Dios me lo bendiga. Nunca se ha visto la ciudad ni el este. ¿Y el toque de queda? ¿Cómo está por aquí? El toque de queda, el oficial, Figueroa.com. Bueno, gracias, gracias a Tony Quevedo. Excelente trabajo, Adonis. De verdad, señores, que mire cómo está la gente. Y el Poder Ejecutivo está solicitando 25 días más, 25 días más de estado de emergencia. Y mire cómo está la gente. La gente está en la calle, señores. No importa que haya coronavirus, no importa nada. Pudimos contar ahí cuánto andaban con mascarilla en la calle. Yo no vi ni un solo, ni un solo vi. Personas de todas las edades, niños, adultos mayores, personas jóvenes, de todas las edades. Y el último, en estado de embriaguez, varias personas ingiriendo alcohol. Como dos o tres. Entonces, el dominicano dice, el extranjero dice que el dominicano siempre toma cada momento para disfrutar y tomar. Y dice que el dominicano es feliz. Pero ya podemos ser felices de esa manera. Con la realidad que estamos viviendo. Es increíble. No se quiere contener. ¿Y cómo se para esto, Nancy? ¿Cómo se para el mundo? Entonces, como les exhortamos, es un asunto de todos, señores, de autoridades, pero también de los ciudadanos que debemos de cumplir con las normas establecidas. Así es. Bueno, la siguiente información que tenemos aquí. Dice que el director provincial de salud, de medio ambiente, me disculpan, dice que es apresivo de pegar un fuego a unos cañabrales, por lo cual la humedad, bueno, que se sintió en la provincia. La humareda. La humareda, sí, exactamente. Entonces, yo, vamos con la información para después. Sí, esa información es, recibimos varias denuncias de una humareda que estaba afectando diferentes sectores en la ciudad en horario de la noche y medio ambiente se dirigió hacia el lugar, localizó el lugar donde estaba produciendo esa humareda. Claro que sí. Tiene que localizar porque se pensaba que una humareda no se había. Claro que sí. Pues veamos la información. En Sancha Almeida y otras demarcaciones del municipio de La Romana, a lo cual, pues, desde inmediatamente recibimos esta denuncia, pues, salimos a comprobar la veracidad de la misma. Resulta que, ciertamente, hay una gran humareda que está ocupando parte del territorio del municipio. Hicimos un recorrido por el sector de Trasero de Macos, entendiendo de que el humo venía de esa parte. Hicimos un recorrido en toda la margen del río, donde hay una gran parte de ciudadanos haitianos que viven y que se dedican a quemar parte de la basura que ellos producen. Entonces, nos dimos cuenta de que ese delito que se comete ahí no es, vamos a decir, no tiene la magnitud como para poder afectar a la ciudad en la medida en la que se han estado dando. Pues, seguimos indagando, fuimos al vertedero de La Luisa, y ahí todo ocurre en normalidad, donde la basura no se quema, sino que se está haciendo un proceso de relleno. Y, finalmente, pues, pudimos dar con la quema de la caña de azúcar en el sector del Antiguo Batei 203 al noroeste del Batei Cacata. Ahí pudimos, el día de ayer, en conjunto con autoridades de Central Romana, quienes, muy dispuestos, pues, nos acompañaron, nos señalaron que desaprensivos se están dando a la tarea a quemar la caña de azúcar, sabrá Dios por cuáles motivos, pero sí estamos dando seguimiento. Ayer entendíamos que con la visita de nosotros, identificando el hecho, pues, ya todo iba a parar. Pues, resulta que en horas nocturnas, pues, nuevamente, surgieron estas humaredas. Y hoy, en el día de hoy en la mañana, pues, también nos apersonamos allá y nos dimos cuenta que la parcela de al lado, de donde se quemó ayer, pues, también, pues, fue, se provocó incendio en esa parcela. En este momento hicimos, estamos haciendo contacto con el general López, de acá, de la región este, y con asiento en la Romana, para que nos acompañe y nos dé un apoyo, porque este delito se está cometiendo en horas nocturnas. Luego del toque de queda, pues, las personas que se están agenciando este tipo de cosas, pues, lo están haciendo en ese periodo y necesitamos el apoyo de la policía para poder dar con ello. Ustedes saben que es un trabajo un poco delicado, es un poco difícil, son cañaverales inmensos, donde el que lo comete, pues, tiene la oportunidad de escapar de una u otra forma, ya sea que escuche el sonido de los vehículos, por lo que hay que hacer un trabajo de inteligencia importante para poder dar con los que están cometiendo esta situación. Bueno, ahí está, señores. Pudimos ver a Andiomar Johnson, director de Medio Ambiente aquí en la ciudad de La Romana, en la provincia, ofreciendo esta declaración en torno a esta humareda, estos cañaverales que fueron incendiados, señores, fueron quemadas estas cañas, que eso es muy típico en los batalles, es muy típico en estos cañaverales que le prendan fuego. Pero mire lo lejos que llegó esta humareda. Lo que pasa es con la brisa que trajo eso para acá, es primera vez que pasa que llega esto aquí a la ciudad. En otras ocasiones se ha sentido, lo que sucede es que ahora dieron con el paradero de dónde provenía esta humareda, pero aquí en la ciudad se siente, en múltiples ocasiones se ha sentido, inclusive a veces partículas y cosas en el ambiente, uno ve, sí, claro que sí. Fueron muchas tareas, Nancy, por eso se sintió para acá. Y yo tengo experiencia de eso, cuando trabajé en la central romana, casi no son desaprensivos, Nancy, a mi hora son colonos, lo digo porque lo sé, trabajé allá y trabajé en el área de seguridad y nos mandaban hacia allá a buscar personas que hacen esto. Eso siempre pasa ahí en la central romana. La mayoría son colonos que mandan a hacer esto para que no se les quede la caña. Ahora, pero la empresa debe de tomar acción porque si son colonos y ellos saben quién se dedica a esta práctica, deben de tomar acción drástica con esto, claro que sí. Ellos lo hacen, que descuentan, le descuentan casi la mitad del dinero porque la caña que se quema no da el mismo guarapo ni la misma supa normal. Entonces ellos, como ya está la safra terminando, mandan a hacer esto para que no se les quede y se les pague. Eso siempre pasa, siempre. Vamos a continuar, señores, y vamos a ver ahora durante una rápida encuesta la mayoría de ciudadanos se mostraron de acuerdo a que se extienda el estado de emergencia por coronavirus en el país. Veamos. No, no, que quiten esa mierda. Tú no lo que estés pasando hambre. Ven, 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 chepocá. ¿Están de acuerdo con que se extienda el estado de emergencia? Claro que sí, porque lamentablemente el caso tenemos que cuidarnos y si quitamos el estado de emergencia es lamentablemente el caso. Nos vamos a joder todos porque los casos se van a multiplicar demasiado. Hay que tener mucha consideración con todo y pensar la cosa bien porque si lo quitamos nos puñimos. ¿Su nombre? Roberto Antonio. ¿Se extiende el estado de emergencia? Bueno, yo no sé de qué opinión daste sobre eso porque en verdad la situación no está muy buena y esta cuestión está afectando demasiadas personas. Eso sería mejor que siquiera así, como va, así, con esa medida, como la están haciendo es mejor. Que se mantenga el estado de emergencia y el toque de queda. El estado de emergencia y el toque de queda. Tal vez que se baje un poco la guardia para que la cosa se maneje mejor. Gracias. ¿Su nombre? ¿De acuerdo con que se extiende el estado de emergencia? Claro que sí. Para que no haya tantos contagios en la nación y que se aplague un poquito aunque tomamos un poquito más de conciencia. Yo estoy de acuerdo. ¿También está de acuerdo con el toque de queda? También hasta las 7, normal. Porque tiene que bajar un poquito la gente que se está muriendo y el contagio. Así que estamos de acuerdo. Gracias. Su nombre. Amén. Ramón Rincón. ¿Usted está de acuerdo con que se extienda el estado de emergencia nacional? No. ¿No? No. ¿No está de acuerdo? ¿Le gustaría que quiten el toque de queda? Bueno. Sí. ¿Cómo te digo? Sí es para prevenir que otras, que las personas se sigan se sigan contagiando. Sí. ¿Usted está de acuerdo con que se extienda el estado de emergencia? Claro. ¿Cuántos días usted sugiere? En vez de 25 que fuera por 30 más. ¿Y a usted le gustaría que se extienda el estado de emergencia nacional como lo solicitó el presidente Medina? Es preciso que se extienda. Es preciso que se extienda. Porque no puede de golpe y borrazo de una suspenderse. Hay que tener una contención. Gracias. ¿Su nombre? Hay que tener un control. Samuel Vera. ¿Está de acuerdo con que se extienda el estado de emergencia? ¿Cómo comamos? Yo soy una chavea. No. ¿No está de acuerdo? No, señor. Bueno, ¿y por qué usted considera que debe ya terminar ahí? Yo no aparecí y quédate en tu casa. ¿Y entonces? Bueno, ahí está el sentir de varias personas que están de acuerdo con que se extienda el horario de estado de emergencia. pero ¿para qué si la gente está en la calle, señores? Se debe de extender pero si la gente cumplir con la medida pero si la gente no está cumpliendo con nada. Increíble. Nancy, lo que pasa con esto es que la cuarentena nadie la ha cumplido en este país y el toque queda porque la policía la unida. No, nadie. Sí, hay personas que sí la han cumplido. Hay personas que sí pero hay una gran mayoría. Una mayoría pero la gran mayoría está en las calles normales vehículos normales hacen vida social todo tranquilo. Solamente que el toque le queda así la policía obligado un poco que se quede en su casa pero el país sigue normal. Así es, increíble. La siguiente información Nancy es que el Banco Central advierte de que los que especulan con dinero pueden perder su dinero. Veamos. La institución monetaria hace la aclaración a propósito del aumento de la tasa de cambio del dólar fruto de la escasez provocada por la parálisis económica debido a la crisis sanitaria. El Banco Central hace un llamado a mantener la confianza en los fundamentos de la economía y en su credibilidad como banco emisor ya que se mantiene vigilante ante el desarrollo de eventos que pudieran impactar el logro de su meta de inflexión y el buen desenvolvimiento del mercado cambiario. Recuerda que la oferta de dólares ha sido impactada por la suspensión del turismo un menor dinamismo de las zonas francas las exportaciones nacionales y la inversión extranjera directa así como una disminución en las remesas al igual que ha ocurrido en países emergentes en todo el mundo. Ante esta realidad dice el Banco Central ha actuado de manera proactiva poniendo a disposición de las entidades financieras 400 millones de dólares a través de repos en moneda extranjera 222 millones a través de liberación de encaje legal en dólares y más de 2.200 millones de dólares en intervenciones cambiarias a través de su plataforma. Además dice contar actualmente con reservas internacionales por 8.121 millones de dólares equivalente al 10% del Producto Interno Bruto garantizando al público que continuará participando en el mercado en coordinación con los bancos comerciales tomando en cuenta la prioridad de los sectores productivos y asegurando un acceso equilibrado a dólares tanto para las empresas grandes como para las MIPIMES Asimismo el Banco Central dice que trabaja para lograr un mayor acceso del público a través de las ventanillas y suplir efectivo en dólares de los bancos para contribuir con el buen desenvolvimiento de las remesas y dar certidumbre a los agentes económicos Reitera que no habrá desabastecimiento de divisas para atender las necesidades corrientes de las empresas y personas físicas que deban atender compromisos de divisas por lo cual exhorta a los empresarios a los agentes económicos y al público en general a mantener la calma y evitar exacerbar el comportamiento del tipo de cambio adelantando sus compras de divisas para cubrir compromisos futuros Igualmente exhorta al público a planificar sus compras futuras utilizando instrumentos a plazo de divisas conocido como forwards Asimismo el Banco Central hace un llamado a aquellos que han estado comprando divisas por encima de sus necesidades para fines de especulación o de acumular apostando a una depreciación que pudieran perder su dinero ya que la institución continuará actuando con todas las herramientas necesarias para asegurar que la economía dominicana retome a su senda de crecimiento Bueno ahí está señores ya ustedes saben esto es un negocio esto del dólar la mayoría de los productos han incrementado de precio pero el presidente del Banco Central advierte que el que está especulando perderá su dinero así es el que está especulando con el dólar no estoy de acuerdo tanto con Nancy con esto porque tú no puedes perder tu dinero aunque tú digas que su vida sí pero no lo que sucede es que son los que están especulando el dólar que están acaparándolo para claro claro que sí están guardando y le voy a decir que ya hay personas que no están guardando por lo que está pasando lo que están especulando y dicen que no hay dólar para formar un caos claro que sí claro que sí me sentí muy llorando en ese momento cuánto dinero claro que sí señores vamos a felicitar como cada día a nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy que bien felicidades para todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy que Dios le dé larga vida y mucha salud a cada uno de ustedes recuerden que si están de cumpleaños nos pueden contactar al teléfono 809-858-1048 y enviarnos sus fotos nos la envían el día antes y le estaremos felicitando en la romana al día también para publicidad o si tienen alguna denuncia y quieren realizarla que nosotros le realicemos esta denuncia pues contáctenos al teléfono 809-858-1048 continuamos la siguiente información fue algo trágico sargento de la policía enfrenta una patrulla y luego se suicida ocurrió después que una unidad de la policía se presentara al lugar y él realizaba varios disparos a la unidad pasó al patio de esa residencia y se realizó un disparo en la cabeza no obstante el caso está siendo investigado por el ministerio público y y la policía se dijo que al ver se acorralado por los agentes el sargento quien prestaba servicios en el palacio de justicia de santiago se disparó a la cabeza su hermana miguelina altagracia rodríguez dijo que el sargento había caído en un estado depresivo porque alegadamente nadie lo quería bueno señores muy lamentable esta información este señor aparentemente tenía problemas problemas de conducta problemas depresivos pero si sus familiares dicen él no tenía ningún tipo no tuvo nunca ningún problema en lo que estuvo en la policía y ahí está esta lamentable información vamos a continuar señores con más si es que operan de emergencia al senador Aristi amable Aristi vamos a ver el senador amable Aristi Castro se sometió hoy a una intervención quirúrgica el propio legislador dio a conocer la operación señalando que se habría encomendado a Dios y a la Virgen de la Alta Gracia para que todo saliera bien sin embargo Aristi Castro quien lleva ya 13 décadas por el senado de Higüey o como senador de Higüey no dio las razones de la intervención quirúrgica ni en el centro médico que estará recluido esta semana a propósito de anunciar su nueva adhesión política para este proceso electoral el senador Higüey dijo que sería sometido a un procedimiento ambulatorio bueno ahí está pronta recuperación para el senador amable Aristi Castro bueno Nancy yo no sé qué pasa con el amable se han hecho unos cambios radical la última vez que yo lo vi a él tenía el cabello blanco pero aquí abajo y la barba que lo conocí porque estaba hablando y usted es amable yo mismo el cambio que tengo un hombre un hombre barguandista barguandista a la vanguardia siempre innovando en cuanto a su imagen se refiere hay que ponerse lindo señor no vamos a cuestionar eso hay que ponerse lindo yo estoy de acuerdo que pongase como usted se sienta bien bueno si la siguiente información es que dan de alta a uno de los de las personas que se tomaron su plerén parece que la vida estaba tan buena que se la tomaron pero le causó daño vamos a ver qué pasó con ese señor bien gracias a Dios y sé que voy a recuperar mi vida mi salud en general está bien yo me siento bien con el pedo no te voy a recuperar mi vida y sé que lo lograré porque después que salga voy a hacer un tratamiento ambulatorio aquí casi 200 personas han muerto por complicaciones de salud después de haber consumido el alcohol que se produce en fábricas clandestinas en el Gran Santo Domingo y provincias del interior las autoridades desmantelaron al menos una decena de esos negocios ilícitos y sometieron a la justicia a varias personas bueno ahí está señores este gracias a Dios se salvó le dieron el alta médica este paciente que fue intoxicado por ingerir esta bebida aclaren que ya señores hay muchas personas que han perdido la vida ingiriendo esta bebida las autoridades han desmantelado algunos laboratorios de esto clandestino pero de verdad es que gracias a Dios que este pudo librarse en la batalla aunque perdió la vista por ingerir esta bebida usted toma un poco de ese alcohol enciende un fósforo y enciende un gasolina como la gasolina eso es así eso no tiene ningún tipo de control claro que sí señores vámonos a un breve corte y regresamos con ritmo severino y los deportes al día ahora pasarla en familia es disfrutar de la mejor comida restaurante Marlin Azul con ambiente al aire libre buenas atenciones restaurante Marlin Azul para información y reservaciones 809-252-8534 ubicado en la calle principal número 14 playa caleta llama ahora restaurante Marlin Azul sala de tarea tía Carolina reforzamiento pedagógico alfabetización cálculo matemático lectoescritura caligrafía ortografía y actividades para la concentración inscripciones abiertas ya ubícanos en la calle primera número 34 de Ensanche Laos en La Romana para más información llame a los teléfonos 809-233-252-8534 3072 y el 809-550-3823 sala de tarea tía Carolina bien señores estuvimos viendo las internacionales vamos a saludar a Norbia Mota Martínez que nos está viendo desde Hartford Conérico si es que gracias Norbia por estar en sintonía con nosotros también Raúl Uribe Daniel Díaz Dora Villafaña esa es la primera dama de mi amigo y hermano Manuel Peralta también Miguel Ángel Roche Guzmán también saludo para todos nuestros seguidores de YouTube nos ven a través de YouTube y día tras día nos dejan sus comentarios gracias nosotros siempre leemos todos sus comentarios los valoramos mucho también para todos nuestros amables televidentes gracias por haber compartido con nosotros durante una hora por hoy hemos concluido nosotros el próximo lunes el lunes estaremos de vuelta con todos ustedes Gabriel Ramón estuvo compartiendo conmigo Gabriel gracias por la invitación Nancy estaremos aquí todos los viernes con Dios mediante entonces muchas gracias a ustedes que pasen un feliz fin de semana claro que sí Nancy Sorrilla Gabriel Ramón y todo el equipo de la Romana al Día les desea que pasen un feliz fin de semana bye bye